Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. ¡Familia, muy buenos días! Espero que estén disfrutando nuestros devocionales, estos que hemos venido realizando a lo largo de estas casi ya dos semanas. Creo que Lucas y los planteamientos que hace a lo largo de sus escritos nos lleva a darnos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios. En esta ocasión vengo a acompañarlos al capítulo 2, del verso 41 al 52. Este devocional lo he titulado Los años de silencio de Jesús. Dispongamos por favor nuestros corazones a través de esta pequeña oración. Querido Padre Celestial, tú que no escatimas ni un pequeño detalle de tu vida, ni tampoco de tu esencia, Quiero pedirte en esta ocasión que seas tú abriendo nuestro entendimiento para ver más allá de las letras, que sea tu Santo Espíritu dándonos la capacidad de entendimiento sobre lo que tú a través de tu Palabra nos quieres y puedes enseñar. Gracias Padre por tu soberanía, gracias Jesús por tu obediencia y gracias Espíritu Santo por tu ayuda. Todo esto lo hacemos como nos lo enseña tu Palabra y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Bueno bien, aquí nos encontramos con un incidente que solo Lucas registró. Muchas personas indican que esto se debió a su profesión, que lo llevó a indagar y cuestionar sobre la juventud de Jesús. Vale la pena recalcar que este nombre, los años de silencio, surge debido a que no se tiene mucha información sobre el crecimiento de Jesús. Ahora bien, pese a que no se tiene mucha información, como iglesia queremos invitarte a que leas la Biblia en contexto. Eso te ayudará a comprender los detalles que muchas veces son omitibles. Si leemos con atención el relato 41 al 45, dice, Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Veamos cómo Jesús, pese a ser el Hijo de Dios, creció como un niño de su época. Es decir, José, María y Jesús iban todos los años a la fiesta de Pascua. El registro especial surge aproximadamente a los 12 años, donde Jesús se queda en Jerusalén sin que sus padres lo noten. Jesús, perdón, José y María buscaron a Jesús entre los parientes y conocidos por un día y medio aproximadamente. Dice que al no encontrarlo regresaron a Jerusalén. Muchas personas en alguna ocasión dijimos o pensamos, menos mal José y María no eran latinos. De lo contrario, la paliza que le hubieran dado a Jesús por el susto hubiera sido inimaginable. Pero bueno, entendamos que para los judíos era una tradición que se cumplía todos los años. En aquellos días, las personas viajaban acompañadas en grupo. Cuando llegó el momento de salir de Jerusalén, la gente de Galilea se reunió en un pueblo pequeño al norte de Jerusalén para iniciar el viaje de regreso a sus hogares. Fue en este momento en que los padres de Jesús se dieron cuenta de su ausencia. Acá voy a especular un poco y me gustaría pensar, digamos, lo que probablemente le preguntó Jesús José a María. ¿Dónde está Jesús? Ella de pronto le respondió, yo pensé que estaba contigo. Entonces, preguntándole a sus conocidos y al descubrir que no estaban con ellos, regresaron a Jerusalén. Veamos lo que dice el versículo 46 al 50. Aconteció que días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar, pero ellos no entendieron lo que les dijo. Aquí vemos que María y José le encontraron finalmente en el templo. Estaba en medio de los sabios de la época. Escuchándoles y haciéndoles preguntas. Aparentemente les estaba formulando preguntas interesantes y ellos estaban sorprendidos también de sus respuestas. Recordemos que él tenía aproximadamente solo 12 años. Y evidentemente sus padres estaban irritados con él. Sin embargo, en esta ocasión la respuesta de Jesús reveló que estaba sorprendido de que ellos, como sus padres, no se habían dado cuenta que él estaba trabajando en los asuntos de su padre celestial. En aquel momento María no era totalmente consciente de quién era él, ni de lo que su obra implicaba, aunque seguramente reflexionaba profundamente sobre lo que estaba sucediendo. Al concluir este incidente, nos dice en el versículo 51 y 52, Vemos que Jesús era sujeto a sus padres. Esto se refiere a que él era obediente. Él regresó con ellos a Nazaret. Cabe resaltar que aún siendo el Hijo de Dios, Jesús nos muestra que aún desde su juventud, él tuvo un desarrollo como niño de la época, el cual desde temprana edad empezó a profundizar su conocimiento a través de la palabra. Esto lo llevó a desarrollar también sabiduría e ir creciendo a través de los años tanto físico como social. En todos sus aspectos hasta su adultez. Ya para concluir este devocional, me gustaría que reflexionáramos en nuestros comentarios cuando se dice, Ah, es que Jesús pudo hacerlo, pudo hacer los milagros, pudo hacer esas maravillas porque era el Hijo de Dios. Ahora, ¿no será más bien que Jesús nos quiere enseñar a través de este relato que el resultado de su éxito comenzó con aquellos pequeños pasos que dio en su juventud? Porque recordemos que este es el único relato que muestra rastro de su crecimiento hasta casi su aparición para iniciar su ministerio. Entonces, familia, no llenemos nuestra vida de excusas y más bien empecemos a caminar paso a paso, permitiéndole a Dios y al Espíritu Santo guiar nuestras vidas y avanzar en aquellas cosas que necesitamos trabajar. Que Dios los bendiga y tengan una maravillosa tarde. Chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.